Bueno, Shalom a todos, esta es la tercera vez que grabo desde las 7 y cuarto, que estoy tratando de grabar y todas las veces YouTube me censura lo que digo. Entonces cada vez estoy acortando más la información y matizándola para que no me censure. Esperemos que esta vez pase. Esta mañana el portavoz de la Fuerza de Defensa de Israel informó sobre el desarrollo de la situación entre Israel y Hamas. Según el reporte, ha habido intercambios de fuego en la región, lo que ha llevado a una respuesta militar por parte de la Fuerza de Defensa de Israel. Se han reportado ataques aéreos en la Franja de Gaza y antes de estos ataques aéreos, quiero aclarar que sobre las 5 y media de la mañana fue el primer ataque que hemos recibido de cohetes hacia Israel. Una fuente política indicó que Israel está tomando medidas firmes en respuesta a la situación actual. Enfocándose en la protección de sus ciudadanos y la resolución del conflicto. La oficina del primer ministro ha reiterado el compromiso del gobierno con la seguridad y la estabilidad en la región. En relación con las medidas de seguridad internas, el comando del Frente Interior ha actualizado sus directrices para garantizar la seguridad en los asentamientos. Enfatizando la importancia de la protección en las áreas educativas. O sea, nuevamente hay órdenes estrictas nuevamente como antes del alto del fuego con respecto a dónde pueden ir y qué cantidad de alumnos asistir a clase. Además, se ha informado sobre un posible acuerdo de alto del fuego entre Israel y Hamas, aunque este reporte aún no ha sido confirmado oficialmente. Durante la noche hubo un intercambio de prisioneros como parte del último acuerdo. Y varios individuos han sido liberados y recibidos en Ramala con muchísima alegría. En eventos relacionados se reportó la liberación de varias personas que habían sido capturadas en diferentes circunstancias, quienes finalmente fueron entregadas a la Cruz Roja. O sea, fueron los liberados desde Gaza hacia Israel. Es evidente que esto no termina aquí hoy, recién empieza el día y van a haber más informaciones durante el día. Así que antes de la entrada de Shabbat, me imagino que daré otro reportaje, otro comentario. Con respecto al incidente de la entrada de Jerusalén, yo ayer, primero quiero aclarar, yo ayer me equivoqué dos veces por el apuro. Dije, en vez de Jerusalén, te la habido. Escribí que me había equivocado, pero pido disculpas. En este incidente, Yuval Doron Kastleman, involucrado en la respuesta al ataque, sufrió heridas graves y posteriormente falleció. Las investigaciones iniciales indican que Kastleman fue impactado accidentalmente durante el incidente. En relación con este suceso, se han identificado a las víctimas del ataque. Entre ellas se encuentra un Dayan, del Tribunal Rebénico de Ashdod, una directora de escuela, un residente del barrio Arnof de la ciudad. Las autoridades están llevadas a cabo investigaciones para esclarecer todos los aspectos del incidente. Por otro lado, el Shin Bet ha informado que los individuos responsables del ataque están vinculados con el grupo Hamas y tienen antecedentes penales relacionados con actividades ilícitas. Estos individuos fueron identificados y se proporcionaron detalles sobre sus antecedentes. Viven todos en Jerusalén. Tras el ataque se realizaron operativos policiales en la residencia de los responsables, resultando en la detención de varios familiares para realizar interrogatorios. El objetivo es determinar el alcance de la implicación de los detenidos en el ataque. Por ahora es todo lo que voy a publicar. Espero que no sea censurado. Y los mantendré informados de lo que va sucediendo constantemente. Espero poder hacerlo. Si es que no nos vemos, Shabbat Shalom. Y si no nos vemos luego, si Dios quiere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!